Música 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 El ocho como extrañará que el cruz a su rumbo a Arizona No lo mirará Con la distinción tocando fuerte Toca el suco fácil del ocho nueve Música Les presento un gallo fino, oro vale lo que pesa Acostumbrado al peligro y a jalar la metalleta Un hombre de gran valor, ese sí les dio pereza Música El parque nunca falla, no hay traiciones Los mames cruzando corredores Flemes donde haya no les temen a nada Preparen las caguamas y también en Bucará No hay errores Música Algo de un neito por ahí Distinción presentando Televisa Mexicali, claro que sí Meli Castillo, muchas gracias Por darnos la oportunidad de contar Y esto dice Saludos a la plebada Música Música Música